Pues sí, hubieron unos comentarios, unos anuncios en la prensa, unas alegaciones en mi contra de que yo estaba en una fiesta cantando y que las personas que, supuestamente que unas personas que andaban conmigo andaban con armas de fuego. ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico está lo que son las fiestas de barrio y las fiestas de caserío, que son unas fiestas que se hacen todos los años. Es tradición en Puerto Rico las navidades, pues un artista darle algo a su pueblo, ¿me entiendes? Hay artistas que van al hospital y ayudan a los niños con cáncer, hay artistas que hacen esto, hay artistas que no hacen nada, que simplemente siguen su vida, siguen su carrera. Y estas navidades, pues yo decidí dar una fiesta al pueblo de Puerto Rico, dar una fiesta a la gente de barrio gratuitamente, de gratis. No fue una decisión profesional, fue una decisión ya personal de mi parte, pues a mi pueblo darle una fiesta. Y pues recuérdate que yo no puedo controlar las personas que están en la tarima detrás mío. La fiesta es de ellos, no es una fiesta que yo organicé, que yo organicé la tarima. Es una fiesta del pueblo, habían miles de personas. Y, mano, yo no tengo control de lo que pasa en la tarima. Yo voy como tú viste de arriba a hacer mi show. Tú me puedes decir ahora mismo, no, oye, no te diste cuenta, se trepó un Francisco en la parte de... No, no me di cuenta porque estaba mirando para adelante. ¿Me entiendes lo que te digo? Pues es lo mismo. Me hicieron unas acusaciones que en verdad, pues, quedó en nada. Si se hubiera quedado en algo, yo no estuviera aquí, ¿me entiendes? Quedó en nada. Sí, aclaré en Puerto Rico, oye, yo soy del pueblo. Y no importa lo grande que yo esté, yo tengo que seguir trabajando para el pueblo. ¿Me entiendes? Igual que si fuera de aquí de Venezuela, y tengo un éxito brutal en el mundo entero, cuando llegue a Venezuela, en Venezuela saben quién yo soy, ¿me entiendes? Yo no puedo estar aquí con fronteadera, no. Yo soy grande, a mí me tienen que dar tanto para yo trepar más la tarima, no. Esa vez, pues, lo hice de gratis. Hubo un descontrol en la tarima, que yo no tenía control de la situación. Y, pues, me culparon de algo, que en verdad, esas cosas yo no las veo, hermano. Lo mío es mirar para el frente, trabajar positivo, con Dios por delante, y venimos bien duros. El Príncipe 2, este, mira, gracias a Dios con El Príncipe, cerré el año 2010 con un disco de oro, que para mí es una bendición. Este, ahora viene El Príncipe, no es El Príncipe 2, es El Príncipe, pero se llama, el disco se llama El Niño. El Niño, es un disco que tiene unos temas bien variados, es un disco que viene súper más fuerte que el disco El Príncipe. El Niño es un disco que te puedo decir que hasta el momento de ahora va a ser un disco que, igual que El Príncipe, cuando salió El Príncipe nadie se esperaba tanto rap. Estaba todo el mundo con el reggaetón y yo salí con el rap bailable, como lo que es Nananao, como lo que es Prun, que es como un rapidón. Y ahora con El Niño venimos con algo bien fuerte, una propuesta bien variada y bien tropical. Ya espéralo, que te va a gustar un montón.